Verdaderamente es muy difícil entender esto y cuando llevo un tiempo pensando en este tema, el magnetismo tiene mucho que ver con la termodinámica, como todas las partes de la ciencia que tratan de describir fenómenos macroscópicos, diríamos fenómenos de la realidad. Y la termodinámica es muy difícil y muy sutil, incluso para los profesionales. Yo tengo muchos compañeros que dicen que es muy arduo el entender esto. De todas formas, incluso por eso a lo mejor, que por lo difícil que es, todos tenemos la intuición de que es muy importante la termodinámica. Y es la típica asignatura, vamos, materia, digo asignatura, desde el punto de vista de los estudiantes, que se llaman asignaturas, que cuando las dábamos en segundo, pues enseguida nos queríamos que sabíamos mucho que se hacen derivadas parciales y cosas de esas, se hacen matemáticas, pero siempre se pone la derivada de P respecto de V con T constante y no nos damos cuenta de lo difícil que es entender todo lo que ahí se pone. Bueno, en fin, yo creo que merece la pena, quizá merezca la pena, y ustedes lo dirán mejor que yo, el esfuerzo que hacemos ustedes escuchándome y yo escribiendo esto, porque es importante la termodinámica. Yo creo que también sirve, y esto nos parece un poco de ideología, pero no me importa que parezca ideología, que en un momento en que parece que no se valora mucho el esfuerzo, yo quiero hacer un homenaje a la gente que hizo el esfuerzo enorme de construir una ciencia tan tremenda, una ciencia tan tremenda en todos los sentidos. Bueno, vamos a ello. Yo quería la revolución, y sé que cuando digo la palabra revolución, pues muchos de los expertos en evolución, los expertos oficiales, me llaman la atención y me dicen, pero Antonio, ¿tú por qué hablas de evolución si tú eres de magnetismo y tal? Bueno, soy consciente de eso que me dicen, y no hablo de evolución en el sentido estricto de ser un erudito o un estudioso de la evolución, de la evolución en el sentido darwiniano, ni de nada, lo que yo intento hacer es buscar una relación de la evolución con la termodinámica, y eso creo que tengo derecho de hacerlo, porque muchos expertos en evolución, la mayoría de los expertos en evolución, pues no saben de termodinámica. Yo no sé de evolución ni de termodinámica, pero un poquito las dos cosas como para atreverme a dar esta charla. Entonces, fíjense que la evolución es algo que afecta, vamos a ver, en tres etapas, primero a la materia. Esto es terrible. La materia lleva 15.000 millones de años evolucionando. Ya veremos cómo. Luego, la evolución también afecta a la vida. La vida está tan provinciana que conocemos que es solamente la vida en lo que afecta a la superficie de la Tierra. No sabemos de la vida en otros planetas, en otras galaxias, pero la vida que conocemos nosotros también está sujeta a esta evolución. Luego hay una evolución que lleva muchos menos años ejerciendo de tal, lleva exactamente 10.000 años, se puede decir desde el neolítico hasta ahora, que es la evolución cultural. Entonces, fíjense que lo característico de cada una de las evoluciones de estos tres aspectos de la materia, de la vida y de la cultura, son sus ritmos. Mientras que la materia evoluciona a un ritmo muy lento y la vida mucho más lento, menos lento, pero lento, la cultura, la evolución cultural, tiene lugar a velocidades que son millones o millones de veces más rápidas que la de la materia o miles de veces más rápidas que la de la vida. Entonces, la pregunta es, ante este fenómeno de la evolución, cabe preguntarse desde un punto de vista crítico, precientífico, es, ¿existe alguna ley, algún principio general que condicione esta evolución? Vamos a ver. La evolución está originada por el concurso de cuatro tipos de fuerzas, que son las que se conocen en la actualidad, que es la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Bueno, pues, por poner ejemplos de, ya insisto, en este carácter provinciano que tiene un poco un aspecto, al menos de esta charla, pensando en lo que pasa en la Tierra, pues, ¿viste que la fuerza gravitatoria es la que condiciona un tipo de evolución? O sea, condiciona flujos de energía, los ríos, las presas estas de agua, son artificios que se hacen para obtener energía basándose en la fuerza gravitatoria. La fuerza electromagnética es mucho más familiar para todos nosotros en la escala de nuestra vida. Fíjense que toda la química, como bien sabe nuestro presidente, que es un químico eminente, toda la química está basada en la interacción electromagnética entre las partes de la materia. La telefonía móvil son ondas electromagnéticas, la luz del sol son ondas electromagnéticas, es un tipo de fuerza que interviene, de interacción, que interviene en el flujo de energía más familiar con todos nosotros. Toda la biología y toda la química, esencialmente, son disciplinas que describen interacciones de tipo electromagnético. Luego está la fuerza nuclear débil, que como saben gobierna todos los comportamientos de la radioactividad, y la fuerza nuclear, o la interacción fuerte, que son las responsables, estas fuerzas de la fusión y de la fisión nuclear, de las que pueden todos leer todos los días en los periódicos muchísimas opiniones. Pues estas cuatro fuerzas son las que han condicionado todo el proceso de evolución. Vamos a empezar analizando lo que se entiende por evolución de la materia y la radiación. Fíjense que la evolución de la materia es, según la película que hacemos los físicos, de cómo ha tenido que pasar todo antes de que existiera lo que hoy existe, pues no describe que existía una sopa primigenia, es decir, un medio continuo en el que había muchas partículas elementales, electrones, positrones, muy pocos nucleones, nucleones, pues por cada fotón, por cada mil millones de fotones había un nucleón, un nucleón es lo que se llama un protón o un neutrón. Y entonces esta sopa que estaba llena de fotones, electrones y positrones fue evolucionando con el paso del tiempo de forma que se produjeron átomos, aparecieron átomos, cuando la temperatura del universo alcanzó 3.000 grados Kelvin, se empezaron a formar los átomos. Este es un momento de suma importancia porque fue el momento en que la radiación y la materia dejaron de estar en equilibrio termodinámico y a partir de ahí se forman las moléculas, las estrellas, las masas de todos los planetas en torno a las estrellas y esos conjuntos de estrellas que se forman llamadas galaxias. Entonces, si miramos esta evolución, es decir, evolución, cambio, cambio, pues tiene unas características y es que estos procesos son procesos que conducen a formación de islas de complejidad. Quiero decir esto que es un poco pedante, no de complejidad, pero tiene un sentido, es algo que era homogéneo, como una sopa, pues se va decantando, va destilando islas que son galaxias o estrellas, islas en las que hay fluctuaciones de la densidad de la materia. O sea, la densidad era uniforme y de pronto hay densidad en unos ítems, no hay densidad en otros, hay islas de complejidad. Estos procesos que producen esta complejidad, estas islas de complejidad, son capaces de cambiar las propiedades de las cosas, las propiedades de la materia. Por ejemplo, cuando se forman los átomos, he dicho antes, deja de estar en equilibrio la radiación con la materia y el universo pasa a ser un universo luminoso a ser un universo oscuro. Entonces, eso es un cambio de propiedades, ¿no?, producido por esta evolución. Y estos procesos, y ahora volveremos sobre ello más detenidamente, implican flujos de energía. El hecho de que haya flujos de energía, bueno, aquí tienen una representación de cómo es el sistema nuestro, el sistema solar, Mercurio, Venus o la Tierra, entonces ven claramente cómo de aquella sopa primigenia se deriva este escenario en el cual hay unas fluctuaciones de densidad enorme, zonas en que la densidad es casi cero, zonas de mucha densidad en la estrella, que es el Sol, los planetas que tienen ahí también... Es decir, ha cambiado, es muy distinto a un continuo, a algo homogéneo, es algo discontinuo y bien definido. Les decía que hay flujos de energía y tal, como tales, desde el punto de vista de un científico que se dedica a la física, lo que afecta a la energía es patrimonio de una disciplina que se llama termodinámica, por razones históricas. La termodinámica es una ciencia que tiene unas características que todos los estudiantes leemos cuando empezamos a estudiarla, en los prólogos de los libros, en las introducciones, que dice que la termodinámica es una ciencia basada en la experiencia, que tiene una gran generalidad, y sobre todo dice que no entra en los detalles. Y está basada en un principio, que es que dice que da un sistema cualquiera, un sistema físico de átomos y moléculas, ese sistema tiende a su equilibrio. Entonces, lo que conocemos bien y lo que está bien establecido es la termodinámica del equilibrio. El equilibrio está caracterizado en un sistema por ser un estado estable, un estado que no cambia con el tiempo. Es decir, que esto choca, el concepto de equilibrio, choca radicalmente con el de evolución, como lo que tiene de cambio, porque cuando un sistema alcanza el equilibrio, está tan a gusto y tiende a no cambiar con el tiempo. Entonces, hay un principio general de la termodinámica que dice que todo sistema tiende espontáneamente al equilibrio. Así de sencillo. Es decir, cualquier sistema tiende al equilibrio. Entonces, la termodinámica, como es muy general, y no entra en detalles, dice equilibrio que alcanza al cabo de un cierto tiempo que llamamos tiempo de relajación, y deja ahí abierto lo que es el tiempo de relajación, el tiempo que está en general, el sistema de equilibrio. Dice, fíjense ustedes que si esto es así, vamos, que es verdad, ¿no?, y se ha demostrado que es así, porque ahora, si quieren, podemos entrar luego más tarde en detalle, porque si esto es así, cuando todos los cuerpos tienden al equilibrio, si todos los cuerpos alcanzaron todos los sistemas, todos los, digo, cuerpos como sistema, en plan general, alcanzarán el equilibrio, estarían quietos, no habría flujos de energía, y no se podría obtener energía de ellos. Así que la termodinámica del equilibrio va en contra de la evolución, y va en contra, sobre todo, de lo que es la vida, de lo que es la necesidad de utilizar energía, no solo para vivir, sino para calentar el medio ambiente, para lo que sea. O sea, que el equilibrio, esa tendencia, es una tendencia que se opone al movimiento. Esta es una idea que se deduce de los principios generales de la termodinámica que merece la pena tener en cuenta para hacer consideraciones sobre ellas. Fíjense, el ejemplo este puede ilustrar un poquito lo que sea. Supongamos que tenemos un gas, un gas en ese sentido, un sistema más simple, un gas ideal, en el cual la energía de ese gas, de ese sistema, que es nuestro gas, es solamente la energía cinética de las moléculas que forman el gas. No hay otro tipo de interacciones, no interaccionan entre ellas las moléculas, no hay energía potencial, es decir, solamente la energía cinética. Si tenemos un gas encerrado en un recipiente que está aislado del exterior, podríamos tener, si decimos que ese gas tiene, por ejemplo, 20 kJ de energía, tendrá tantas moléculas, que será el número de moléculas por el promedio de la energía que tiene cada una, es el 20 kJ. Entonces, lo tenemos en una caja, podríamos tener a la izquierda, esto es una división de la caja ideal, una membrana que no existe, podríamos pensar, una configuración posible que coincide con 20 kJ, es que hubiera 5 kJ a la izquierda y 15 a la derecha. La suma es 20, está de acuerdo. Todos nosotros sabemos que esa configuración no es de equilibrio. Todos sabemos que al cabo de un cierto rato, lo lógico es que se pase a esta configuración si dejamos al sistema, como dicen los chicos, a su bola. Si le dejamos a su bola, se van a poner 10 kJ a la izquierda y 10 kJ a la derecha. Yo creo que esto se entiende, estamos todos de acuerdo. Porque es muy raro que haya aquí 5 y ahí 15 si esto no tiene realidad. bien, entonces, fíjense que si partimos de esta situación para llegar a esta, ha habido un flujo de energía neto a través de esta membrana ideal, han pasado 5 kJ desde el lado derecho al lado izquierdo. Ha habido un flujo de energía que ha pasado de aquí a aquí. Aquí, una vez que se alcanza esa situación, ya no hay más movimiento, ya no hay más flujo de energía. Es probable que alguna molécula pase de aquí a aquí o pase una que va más rápido pero luego pasa otra es decir, habrá fluctuaciones pero no hay un flujo neto de energía a través de esa membrana. Entonces, si nosotros queremos mantener este flujo de energía, no podemos permitir que el sistema alcance el equilibrio. Tenemos que evitar que alcance el equilibrio. Si queremos que haya un flujo de energía constante, tenemos que estar pasando constantemente energía de aquí a aquí para que siempre esté en 15 y 5. Que empiece a pasar energía por aquí y nosotros la volvamos a recuperar por fuera de alguna forma. Yo creo que esta idea tan sencilla, aparentemente tan sencilla, es capaz de explicar cómo funcionan muchas cosas en la naturaleza. Es decir, que en la naturaleza funcionan los animales, la vida, los microorganismos, las personas, las centrales eléctricas, funcionan porque no estamos en equilibrio. Si estuviéramos en equilibrio no podríamos obtener energía porque todo estaría quieto. Necesitamos que la energía fluya de un lado a otro y para que fluya la energía de un lado a otro tenemos que gastar una energía que es la energía de pasar la energía que viene de aquí a aquí volverla a bombear a este sitio para que pueda seguir estando pasando y alcanzar un régimen que se llama estacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de flujos de energía estamos como digo insisto evitando el equilibrio el concepto equivalente en termodinámica que se llama fuera del equilibrio al del equilibrio en termodinámica del equilibrio es lo que se llama el estado estacionario. Un estado estacionario es aquel que se caracteriza porque hay un flujo de energía continuo que vale siempre lo mismo lo cual implica como han visto en la esta anterior que para que haya un flujo continuo tiene que estar siempre este gradiente de energía que existe entre este lado y este lado tiene que ser constante mantener este gradiente constante entonces el flujo es continuo. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener los gradientes entonces vemos que en el estado estacionario el gradiente se mantiene frijo es decir que esto de mantener un gradiente es algo muy importante cuando hay calor que pasa de un foco caliente a un foco frío pasa porque existe ese gradiente de temperatura uno está caliente el otro está frío y pasa y pasa irreversiblemente es decir si esto está a 100 grados si esto está a 80 el calor fluye desde 100 a 80 irreversiblemente ¿qué quiere decir irreversible? pues quiere decir que todo proceso espontáneo se da de forma irreversible supongamos que uno está a 100 y el otro está a 99 como a 99 999 pues puede pasar pero no es lo mismo que se estuvieran a 100 y a 50 es decir que existe ese es el concepto de reversibilidad en termodinámica que es muy importante es cuando el gradiente es muy pequeñito entonces puede haber un proceso casi irreversible volveremos sobre pero lo que quiero que quede claro ahora que creo que si tienen la fuerza de voluntad de seguirme que es muy meritoria es dejar claro que la existencia de evolución de cambio implica que existen gradientes de las variables termodinámicas entre los sistemas porque si no existiera gradiente no habría cambio claro digo ¿quiénes son las fuerzas que hemos visto antes que si había aquí a 15 y aquí había 5 pues habría que pasar energía aquí a aquí y entonces habría que bombear energía ¿quiénes son esas bombas que producen los gradientes fijos? porque lo que espontáneamente sucede tiende a eliminar los gradientes luego para mantener los gradientes hay que dar energía hay que mantener ese gradiente ¿quiénes son los que lo mantienen? pues mire en un circuito eléctrico es la batería la batería hay un potencial aquí más alto aquí un potencial más bajo pasa la carga de un sitio a otro hasta que se igualan los potenciales y la batería vuelve a cargar otra vez para mantener el flujo pues miren lo que pasa aquí en la tierra el sol y la tierra el sol que está a 150 millones de kilómetros de la tierra en vía luz que estaba 8 minutos en llegar y el sol está mandando energía a la tierra y esta energía la está mandando continuamente ¿por qué? bueno porque es un sistema que no tiene equilibrio ¿cuál es la batería? la batería es la fusión nuclear que está sucediendo en el sol en el sol hay una fusión continua que está produciendo un exceso de energía y esa energía se radia al espacio como sigue la fusión sigue la radiación entonces esa energía llega a la tierra y si estamos en un estado estacionario piensen ustedes que toda la energía que llega a la tierra tiene que salir de la tierra porque si se quedara en la tierra empezaría a subir la energía de la tierra hasta que llegara igual a la del sol y no vendría la energía del sol en el estado estacionario en este caso el sol está enviando radiación y esa radiación la envía continuamente porque la tierra disipa la energía que llega y porque en el sol se produce esa energía por la fusión o sea que hay una batería que es la fusión y está pasando este proceso es que lo que llega a la tierra que aquí pongo unos datos que luego volveré sobre ellos pero son muy interesantes llegan 14.000 vatios por metro cuadrado lo que quiero decir que es 100 millones de veces la potencia que se hace en una central nuclear como la de Vandellos la que está llegando el sol bueno sigamos con esta cosa y entonces fíjense que estos datos son muy ilustrativos cuando hablamos de las reservas de energía y todo esto si hacemos hincapié en los números los números son la característica del tratamiento científico un problema exactamente cada segundo llegan a la tierra 100.000 julios es decir 100.000 terajulios o sea lo que es lo mismo la potencia que llega del sol a la tierra son 100.000 teravatios que son exactamente 1.5 por 10 elevado a 17 vatios es interesante ver que parte de esa energía es utilizada en la tierra para crear moléculas de alta energía potencial por la fotosíntesis exactamente la fotosíntesis usa una milésima parte de esa energía es lo que utiliza ya digo lo que se usa de la energía que lleva el sol para producir las moléculas que hacen posible la vida la que hablaremos más tarde y este cálculo es muy sencillo se fija se piensa se fijan exactamente 10 elevado a 18 gramos de carbono al año entonces sabiendo cuál es el peso molecular de la de la de la azúcar de la glucosa que es la que se está formando para lo que se utiliza ese carbono y entonces sabiendo con 10 elevado a 18 gramos de carbono cuántos gramos de cuántos gramos de glucosa se hacen y sabiendo la energía de formación de la glucosa se puede tener cuál es la energía que de la que llega del sol utiliza el material para esto entonces piensen que es exactamente la milésima parte de la que llega la civilización humana usa 10 cv es decir esta es la 10 terabatios que se enfrenta esos 100.000 que llegan del sol 10 terabatios es lo que usamos para todo para la calefacción para el transporte para las fábricas para la iluminación de las casas todas las cosas que usamos de energía es una miseria comparado con lo que llega del sol entonces vamos a ver lo que es termodinámicamente la evolución y para eso estoy repasando estos conceptos y llegamos a estas conclusiones que nosotros estamos en un planeta en el que fuera del equilibrio está llegando energía constantemente del sol y que esa energía que llega pues no es una energía que se pueda gastar en ninguna cosa que no sea quiero decir no se puede gastar más ni menos que la que nos llega que en un estado estacionario como está la tierra toda la energía que llega a la tierra de alguna forma tiene que salir de la tierra porque si no se iría acumulando en la tierra si saliera más de la que llega iríamos perdiendo energía si saliera menos iríamos acumulando energía luego en estado estacionario la tierra da la misma energía que le llega y pongo aquí la entropía aumenta en el proceso y esto tenemos que ver lo que es porque esto es lo que es la introducción a la próxima parte que es la segunda parte de esto y vamos a verla con detenimiento estas son fotos de pájaros y de peces estuve hablándonos de pájaros y peces pues fíjense que diferencia hay vamos a ver que este es el concepto más difícil de toda la termodinámica por eso digo que la termodinámica es tan difícil que es la energía tiene calidad o sea que la energía es de las pocas variables de la física que aparte de ser una variable que para ser una variable de la física se tiene que cuantificar y medir aparte de eso tiene calidad y esto es muy difícil muy difícil para todos entender lo que es la calidad de una variable física como es la energía la energía se vive en julios o en electronvoltios o energios y entonces añadirle esta característica de la calidad no deja de ser algo que parece una vamos algo excéntrico ¿no? es una cosa vamos a pensar primero en los pájaros los pájaros es el sistema de pájaros podemos pensar que tienen desde el punto de vista macroscópico una energía que es la energía cinética es un medio de la masa del pájaro por la velocidad del pájaro medio mv2 y si hay n pájaros pues n veces un medio mv2 y supongamos que en las dos fotos van a la misma velocidad los pájaros son los mismos pájaros que tienen la misma masa entonces la energía es exactamente la misma en las dos fotos en la de la izquierda y la de la derecha hay el mismo número de pájaros con la misma masa con la misma cuadrada de su velocidad luego la energía es la misma en los dos casos sin embargo la calidad es distinta esto merece darle una vuelta ¿por qué la calidad es distinta? o sea ¿qué hay de distinto en las dos fotos desde un punto de vista intuitivo y directo? el orden ¿no? en un caso parece que cada pájaro bueno llevan ahí una fila pero bueno va cada uno y tal y aquí van con una formación perfecta bueno esto se ve mejor aquí en el caso de los peces en que aquí los peces fíjense lo que están haciendo una especie de 8 hay un orden y aquí los peces están cada uno a su lado están completamente en un movimiento desordenado entonces insisto si solamente existe energía cinética puede ser que la energía sea la misma aquí y aquí que es lo que es y ahí y ahí sin embargo la calidad de la energía es distinta esto es lo que constituye el segundo principio de la termodinámica vamos a ver sobre esto versa el segundo principio de la termodinámica sobre la distinción de la distinta calidad de la energía aquí tienen por qué un criterio por qué se puede justificar un criterio para medir la calidad de la energía esto representa pues un gas donde estamos pintando las velocidades de las moléculas del gas una va para allá otra para allá están con y el módulo que es la velocidad nos da si el módulo es igual la energía cinética de todas las partículas moléculas de gas es la misma bueno pues aquí hay 8 partículas aquí están otras 8 partículas que difieren del caso anterior en que en este caso todos sus vectores de velocidad están en la misma dirección en el mismo sentido entonces tiene que ser una diferencia una diferencia es que si ponemos encima una pared que se pueda mover con un peso en este caso va a hacer más fuerza sobre el peso y va a poder mover el peso este gas más fácilmente que en este caso porque en este caso las 8 moléculas van a ceder todo su ímpetu todo su momento todo su momento lineal se lo van a ceder a la masa para acelerarla hacia arriba para vencer el peso mientras que en otro caso solo una fracción reducida va a dar y el resto pues no va a contribuir es decir este concepto es muy importante es el que Carnot de alguna forma un chico con 24 años que un oficial de género francés intuyó en 1824 que había una calidad de la energía fíjense como esto se ve se ve claramente que en este caso puedo producir un trabajo es decir puedo tener esta energía es más útil para producir un trabajo que la otra pero la energía es la misma es decir con la misma energía hay distinta capacidad de obtener trabajo de ella aquella energía es decir dada una energía fija aquella configuración del estado que permite obtener más trabajo mecánico de ella se dice de más calidad que la que no se puede obtener trabajo de ella este es el segundo concepto de la tecnología entonces lo que hay de diferencia es esto fíjense que la energía de este sistema es igual que la energía de este pero si yo tengo la temperatura de este sistema fija para pasar de esta configuración a esta externamente tengo que gastar una energía lo cual parece una cosa tremenda es decir hay que gastar una energía para ordenar las cosas este es un ejemplo muy sencillo yo he ponido el ejemplo de la abuela lo hubo pensado para que no me dijeran que era sesgado de los abuelos cuando dejan a los niños si a unos abuelos le dejan a unos niños bueno creo que es muy muy usual niño como has dejado el cuarto déjalo bien es decir el orden requiere un esfuerzo de la abuela o del abuelo y ese esfuerzo requiere al niño un esfuerzo bueno pues ese esfuerzo que es un trabajo es el que luego permite obtener más trabajo de esa configuración es decir que cuando están las cosas ordenadas en casa se puede hacer más trabajo que si no están ordenadas pero para ordenarlas hace falta realizar un trabajo pues lo que es ideal y esto estoy introduciendo ya un poco lo que es el centro y ya casi el final de mi charla lo que es ideal es que nos llegue energía que esté muy ordenada porque si nos llega energía que está muy ordenada vamos a poder hacer mucho trabajo con ella si nos llega la misma cantidad de energía pero desordenada pues vamos a hacer menos trabajo con ella porque si somos nosotros los que tenemos que ordenarla vamos a tener que trabajar externamente esto se veía claramente aquí en esta cosa anterior que era aquí si yo quiero mantener un flujo realizar trabajo tengo que tener un poco de orden el máximo desorden es cuando esto vale 10 y esto vale 10 esto está más ordenado y aquí va a haber un flujo de energía pero para tener ese flujo voy a tener que realizar un trabajo externo para mantener el gradiente vamos a ver entonces esta calidad de la energía se manifiesta todos la conocemos la vemos muchas o sea tiene que ser familiar para nosotros por ejemplo pongo al enfriarse una masa no sube en el campo gravitatorio pero la inversa es un ejemplo por ejemplo en todos los libros de termodinámica de los chicos que es bueno si yo tengo esta botella aquí la suelto cae y lo que hace es pierde su energía y se calienta pero nunca se ha visto nunca hemos visto me llamaría usted la atención incluso pensarían que era un mago si de pronto esto se enfría y sube eso no viola el principio de conservación de la energía pero no es corriente como por ejemplo la misma cantidad de energía se puede conseguir mandando la luz que nos viene del sol que es de muy alta temperatura es muy estrecha en frecuencia casi todos los fotones que nos llegan son de la frecuencia del visible nosotros podemos conseguir la misma energía mandando más fotones de menos energía y con una distribución más abierta bueno pues siempre es más rica la energía que es estrecha que la que es ancha es más y en el fondo eso está muy vinculado con lo que se llama el orden y el desorden de la configuración fíjense que cuando digo que todas las moléculas con la misma velocidad hacia arriba producen más trabajo es un estado muy ordenado mientras que cuando está cada uno a su lado es un estado muy desordenado es decir que lo que cuesta es como decía en el ejemplo de los abuelos poner orden poner orden en un sistema es aumentar la capacidad que tiene ese sistema para producir un trabajo útil y esto es una algo que afecta incluso a la sociología yo creo lo que se llama la cohesión social el orden y todo esto que hace que una sociedad pues pueda producir más que una sociedad completamente desordenada sin cohesión etcétera muy bien voy a pasar esto para entrar en la evolución de la vida pues igual que la materia hemos visto que ha estado evolucionando durante los 15.000 millones de años que se supone a durar el universo la vida ha estado evolucionando en la tierra en la superficie de la tierra desde los 4.000 millones de años que hace que apareció en el planeta hemos pasado de unas bacterias la mayoría son unicelulares sin núcleo células que no tienen núcleo prokaryotas hemos pasado a la aparición de las eucariotas hace 2.000 millones de años y como las eucariotas que tenían una perspectiva evolutiva mucho más rica pues evolucionaron hacia la forma de organismos complejos multicelulares hasta llegar al cerebro de los animales vertebrados y mamíferos al córtex que es típico de los humanos y de los y de los simios entonces si miramos cuáles son las características de estos cambios cambios que insisto no olvidemos implican que estemos muy fuera del equilibrio termodinámico que haya flujos pues vemos que existe un incremento de complejidad y que lo que existe para que se dé la vida son transformaciones de energía y luego mecanismos de replicación o transferencia de información es decir las dos componentes típicas de lo que es la vida son la capacidad de replicarse que requiere una capacidad de transferir información que está asociada al genoma y luego la capacidad de transformar la energía para las actividades propias de la vida que es lo que hacen en nosotros las mitocondrias son los dos la base de lo que es la vida entonces estoy evolucionando y es un ejemplo de cómo durante los diversas etapas de la evolución ha habido una aproximación al orden a la complejidad que va desde las bacterias estas que digo a la formación de células y a eucariotas con núcleo hasta llegar a un cerebro humano que parece la complejidad máxima que conocemos hoy de la vida el cerebro humano piense que cuando hablamos de transferencia de energía es obvio que lo que está existiendo bueno sabemos muy bien es que esta energía que nos llega del sol es la que los seres vivos son capaces de capturar para producir células o moléculas sobre todo moléculas de alta energía así que la transformación fundamental de la vida está basada en que los fotones del sol los convertimos en moléculas de glucosa y eso creo que es lo fundamental que es la fotosíntesis y esa energía química que hay en la energía interna de la molécula de glucosa es la que sirve para alimentarnos a nosotros bueno hay otras variedades que no obedecen a este modelo que son las que hacen las bacterias pero que en definitiva con otros mecanismos es exactamente lo mismo es la captura de una energía que llega del sol para hacerla esa captura y fíjense que por más vueltas que le demos toda la energía que estamos gastando nosotros no sólo para vivir que es de los alimentos que al final comemos lo que producen las plantas sea a través directamente de las plantas o a través indirectamente de los animales todo lo que llamamos las fuentes de energía primaria el carbón el petróleo es fruto de esto son es la energía del sol que ha hecho la energía del sol hemos creado se ha creado por el proceso de evolución unos artificios capaces de hacer química de la energía del sol de almacenar energía química de moléculas pero este es el proceso fundamental así que al fin y al cabo es la fusión del sol que es interacción nuclear produce un calor que por onda electromagnética que es la luz viaja por el espacio hasta que llega a la tierra y entonces esta energía se convierte en energía química que es energía electromagnética la onda electromagnética el fotón se convierte en azúcar es capaz de crear azúcar la energía que transporta el fotón está almacenada en la molécula de azúcar y la molécula de azúcar es capaz de crear el ATP o que es el trabajo necesario para que vivamos y para que podamos vivir pero en el fondo este es el proceso es decir un proceso de transformación entonces la evolución no podemos olvidar que tiene lugar en este escenario en el que hay proceso de transformación de energía cuando vemos esto es la membrana de una neurona cuando vemos lo que hay en el interior de la neurona y en el exterior vemos que en el interior hay un exceso de sodio hay un defecto de cloro y sodio y perdón y potasio perdón un exceso de potasio y un defecto de sodio y cloro esto es algo que está fuera del equilibrio termodinámico porque una membrana tiende a igualar las concentraciones de todos los iones que hay a todos los lados es decir que esto es algo como es muy parecido a lo de tener aquí 15 y 5 que he puesto desde el principio es un gradiente y ese gradiente lo está creando el ATP lo está creando la energía del sol que ha formado al final que ha una molécula de azúcar y esa molécula de azúcar en la mitocondria ha creado ATP que el ATP es el que crea ese gradiente es decir en el fondo es la energía solar la que está produciendo este gradiente que mantiene a la neurona fuera del equilibrio termodinámico y en disposición a que aquello funcione se mueva marche y haya variaciones de ello o sea el bombear esta configuración es lo que hace el ATP es un trabajo y es el trabajo que se produce mediante la energía en exceso de la combustión de las moléculas ricas en carbono o sea que estamos es muy parecido a toda la termodinámica de la materia si no viva diríamos de la materia entonces ya estoy acabando la energía como hemos visto tiene cantidad y calidad en cualquier proceso en cualquier proceso su cantidad se conserva ahora sin embargo su calidad decrece este es el principio fundamental este es el segundo principio de la termodinámica o sea hemos visto que hay calidad en cualquier proceso la cantidad de energía se tiene que mantener constante cualquier proceso que se da espontáneamente pero la calidad decrece entonces fíjense que si nosotros mantenemos lo de 15 y 10 o esa configuración de la neurona con más sodio en un sitio y menos más potasio en el otro fuera del equilibrio si mantenemos eso es mantener la calidad de ese sistema es decir está constante esa configuración entonces ¿cómo podemos casar todo esto? fíjense para entender un poco mejor lo que quiere decir esto de la calidad veamos lo siguiente vamos a ver si soy capaz de hacerlo en orden pero no lo digo para que lo entienda yo el yo creo que un poco si que lo entiendo hay que decir si llega a un sistema una energía de fuera ese sistema si la energía que llega no tiene ninguna energía libre o sea no tiene ninguna capacidad de producir trabajo pues no puede hacer nada con ella se la transmite y la calidad o se deteriora o se queda como estaba ahora si es una energía de mucha calidad el sistema puede tener unos mecanismos desarrollados para desde luego la va a deteriorar va a va a va a deteriorar la transformación pero no toda la va a deteriorar sino una parte de ella la puede mantener en orden y esta es la idea fundamental entonces lo importante es el mecanismo que hace que deteriorando la calidad de la energía en esa transformación permita obtener un trabajo eso es lo que hace un cigüeñal en un coche o eso es lo que hace un cloroplasto en una hoja ¿por qué? porque fíjense este ejemplo si llega un fotón que tiene 0,1 electrón voltios de energía un fotón es un gránulo de luz con 0,1 electrón voltios que llega si llega una gota de agua que está ahí en el parque lo que puede hacer es que esa agua la absorba de alguna forma se caliente suba la temperatura y luego la remita con más entropía al espacio pero si llega pongo aquí un cloroplasto de una hoja de acero parte de ese 0,1 electrón voltio se puede convertir en una molécula de azúcar y otra parte va a radiar entonces dice en el proceso sabemos que el desorden va a aumentar pero si la que llega es muy ordenada puede permitirse el lujo de perder un poco de orden para desordenar y el resto convertirse en trabajo esa diferencia es la esencial eso se llama energía libre y eso es lo importante entonces desde ese punto de vista sigo pensando en esto que lo que estamos aquí hablando aquí tenemos una situación de bajo de alto orden vamos más orden que aquí capacidad de trabajo capacidad de flujo pero una vez que hay flujo es que pasa de aquí a aquí y perdemos un poquito de orden que hay que recuperar a cuesta de energía externa y lo que vengo diciendo es lo siguiente que es verdad que en cualquier transformación si bien la entropía del sistema tiene que aumentar para que se dé espontáneamente el desorden aumenta lo mismo decir la calidad disminuye la energía pero si yo quiero mantener el sistema el régimen estacionario que estamos hablando al principio si quiero que haya 15 y 5 y siga habiendo 15 y 5 desde luego cuando pasa energía de 15 a 5 la energía la entropía aumenta pero si quiero seguir manteniendo 15 y 5 esa entropía la tengo que mandar fuera del sistema para que siga estando a 5 el de abajo quiero decir hay que expulsar energía fuera entropía fuera entonces un sistema que es capaz de vivir es un sistema que se ha organizado complejamente de forma que es capaz de mantener su configuración durante el flujo de energía porque necesita energía pero claro si al necesitar energía aumentara su desorden se moriría inmediatamente viviría un rato pero por desorden luego tiene que coger la energía y el exceso de entropía eliminarla y mandarla al exterior o sea que esto es lo que Schrodinger en su libro este del origen de la vida la explicación de la vida Schrodinger decía un ser vivo es aquel que es capaz de luchar contra la entropía y enviar la entropía fuera y nosotros estamos muy ordenados por dentro cada vez menos cada año menos pues claro nos vamos aproximando al estado final inevitable que es el desorden porque somos capaces de disipar entropía pero no toda vamos disipando entropía pero alguna se va acumulando cuando dicen hombre que mayor te encuentro se ha acumulado la entropía hasta que ya se ha acumulado el todo y entonces ya no te dicen que mayor te encuentro si ya no te encuentro entonces este proceso es yo creo fundamental para entender esto que es un ser vivo es aquel que es capaz de luchar contra la entropía transformar energía y tú dices yo para tener energía tengo que aumentar mi desorden luego necesito energía pero también necesito eliminar mi desorden porque si sigo acumulando desorden no puedo seguir transformando energía y este es todo el secreto de la vida entonces esto contesta que está aquí más o menos explicado la pregunta que algunas veces nos hacemos que es ¿cómo es posible que haya vida si todos sabemos que los procesos de cambio de energía conducen al desorden y la vida requiere orden ese cerebro que hemos visto es de orden entonces esto no tiene solución si no entendemos una cosa muy importante en la física que es lo que se llaman las condiciones de contorno las condiciones de contorno es una parte fundamental para hallar las soluciones a fuerzas conocidas con la misma fuerza que la fuerza de la gravedad pues uno puede lanzar un satélite o darle una pedrada al vecino o que le caiga encima lo que ha tirado es decir y es la misma ecuación depende de la velocidad inicial depende de las coordenadas de las velocidades inicial de lo que se llaman las condiciones de contorno entonces fíjense que esto es una cuestión que se puede responder muy sencillamente en el marco de la termodinámica de lo que estamos hablando puede haber sistemas ordenados como son se puede crear en la tierra vida aunque la vida suponga un orden porque no estamos partiendo del desorden si partimos de un desorden total es imposible generar orden espontáneamente con el segundo principio de la termodinámica ahora bien si partimos de una energía de la energía que no era el sol que es extremadamente ordenada es posible aunque desordenemos esa energía en el proceso es posible hacer molécula de azúcar porque el orden de la molécula de azúcar es menor que el orden de la molécula de azúcar más el desorden que echa fuera supera a lo que has perdido de la otra es decir que esto es una cosa que decía yo en el esta conferencia es un poco en gráficas de esta pareció a lo que me tocó el año pasado hablar aquí con mucho gusto del discurso aquel de apretura del curso que empezaba y acabo y en la conclusión con una pregunta que hacía yo a un amigo que era este Miguel Ángel Aguilar el periodista que es físico y le he preguntado un día oye Miguel Ángel ¿cómo te explicas tú que se pueda tener una fortuna con un negocio ruinoso? el negocio ruinoso es el segundo principio de la teorinámica la fortuna es las moléculas de azúcar las células la vida y todo eso y el hombre que es listo dice pues hombre muy sencillo si has partido de una gran fortuna claro es posible partiendo de una gran fortuna llegar a estados de relativa riqueza con un negocio ruinoso hasta que al cabo del tiempo se acabe ya la riqueza pero hay una en la cinética de aproximación a la pobreza absoluta pasas por estados de riqueza relativa este es el secreto de que haya vida en este planeta como la conocemos y que la termodinámica funcione como funcione es decir nos llega una energía del sol tan rica ahí estaba explicado porque es rica pero eso es una cosa que les va a aburrir muchísimo que está aquí explicado si alguno quiere que lo lea nos llega una energía del sol tan rica que aunque toda transacción energética implique una disminución de calidad todavía hay cabida para el orden que requiere la vida nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias